Hola que tal, muy pero muy buenas tardes, días, noches, bienvenidos un día más a este tu canal y que onda chicos, bienvenidos nuevamente a las Islan Observable con los lunáticos Que onda amigos, que bueno que nos acompañan y hoy es día de raideos, bueno hoy vamos a raidear, por cierto vamos llegando a esta base, esta ya la habíamos visto, no se si recuerden cuando raideamos a los de la torre Bueno pasamos justamente por esta base y como la mera verdad queremos raidear y usar digamos que todo lo que hemos conseguido, pues hay que aprovechar las bases que aún quedan Porque ya en algún momento ya va a estar todo bien solitario, bueno ya está solitario, pero ya no va a haber bases para que me entiendan Vamos a colocar unos sacos, aquí están poniendo una basecita los muchachos, bueno vamos a chequear la base a ver como es que está, como le vamos a dar Yo traigo como pueden ver algunas TNTs y los muchachos, bueno traen creo que C4s, nada más que pues bueno yo voy a empezar a digamos que aventarle bombas Porque yo traigo TNTs y ahora sí que la base como pueden ver tiene ahí metal, el techo pues no lo mejoró, lo dejó a piedra Pero es probable que aquí tenga metal por dentro, vamos a asomarnos, vale tiene piedra buenísima, o sea que le podemos dar por aquí y vamos entrando al centro Que por lo visto igual está, no como tal bunker, pero si está más para abajo la base, miren aquí tiene muros divididos Así que lo que vamos a hacer es darle pues yo creo que en una estructura de metal, es que aquí solían dos paredes Entonces yo creo que le vamos a dar por techo, que sería lo más conveniente porque pues bueno ahí no tendría caso darle por un costado Bueno le voy a empezar a aventar aquí bombas chicos con el hecho de que también reventemos bueno esto de piedrita que está ahí a un costado Así que vamos a echarle ahí unas, vamos viendo como se va rompiendo, vale Bueno aquí ya rompimos la pared, pues hay que darle yo creo que aquí al otro techo de piedrita Igual a ver si la puedo colocar entre el metal y la piedra, ya así pues bueno rompemos los dos, bueno mejor aquí no Bueno le echo esas, creo que no sé si eran tres, pero bueno, vale está bien Eh buenísima, es de metal el suelo, o sea que vamos a seguirle dando para abajo Vale vale, a ver poquitas, bueno ahí así para que se rompa todo el exterior Ir abriendo espacio, buenísima, todo es de metal, no tiene steel, entonces creo que podríamos, digo si no está hecho de steel Nos vamos a ahorrar bombas, vale vale, ahí se me abrió el menú, el chat que andan ahí saludándose unos Vale, por cierto en el radio pasado de los chicos que raideamos, ahí les mando saludazos, ahí me escribieron En las cosas chistosas, pero bueno, vale ya le están dando a los chicos porque ya no tengo, ya no tengo bombas Ellos que le sigan reventando, vamos a ver que se acabó chicos, por lo visto pues bueno nadie se despierta en esta base Pero pues nosotros vamos a raidear, obviamente pues tenemos que raidear, si no lo más triste es acabar el server Y quedarte con un buen de bombas, o sea que nice, miren aquí se ve que tiene sus cultivos Aquí está, vale creo que aquí está el gabinete, ahí lo que me dicen los muchachos, a ver Ah, me caí, vale, hola Oye, esto del vuelo debes de arreglarlo que ya no vueles así hasta arriba Y que, bueno, puedas volar así poquito, ¿no? Vale, pues aquí está el gabinete, vamos a, pues vamos a entrar, ¿no? A ver que es lo que nos tiene preparado aquí de luz de este carnalazo A ver, colocamos esto y ahora sí chequeamos Bueno, yo no agarro nada y hoy lo dejo para que todos los muchachos Venga, miren, hay surfuro, hay carbón Ahí fácil salen como unos 3.000, ¿no? o 4.000 de pólvora Vale, eh, a ver, armaduras, bueno, están cutres Eh, ¿qué más? Eh, bueno, no sé, vamos a romper esto Vale, espérenle, chavos Vale, vale, volada Aventamos Gasten balas, gasten balas ustedes A ver, checamos el gabinete, vale, ahí piedra, mano, madera, metal Eh, bueno, pues tiene algo de estilo ahí, eh Eh, bueno, aquí agarramos de una vez suelta eso Bueno, te agarran los muchachos, esto está cutre Nice, bueno, tiene 500 de estilo, eso es bueno, eh Eso sí, nos viene bien para nuestra base Eh, bueno, ahí rompan Vale, vamos a chequear, este, las otras zonas aquí de la base Bueno, los otros cuartos A ver si hay algo interesante Que no creo, eh, yo creo que aquí está lo más valioso A ver, vamos quitando códex Digo, no le quito los códex por cualquier cosa, pero bueno Digo, no rompo las puertas, mejor así Eh, a ver, ¿qué hay por acá? Vale, aquí esto, ¿qué sabe este cuartito qué signifique? Eh, vale, aquí Rompémoslo hacia las camas Uy, vale, ya, ya estoy guipeando aquí el sella Nice A ver, aquí está la zona de hornos Eh, que, a ver, creo que no tienen Nada, están vacíos Y además es que ya todo lo había quemado Y lo sacó y lo puso allá en los cubelos Bueno, en los cofrecitos, ¿no? A ver aquí Vale, nada Bueno, pues creo que ya es todo de la base Eh, dueño, creo que ya Ya se peló del server Pero bueno, nosotros pues teníamos que venir a rey Debería de esta base también Bueno, ya la está guipeando ahí Sella a la base Eh, más o menos ya Llevamos lo más valioso Mire, aquí hay una motocicleta A ver, a ver si lo puedo bajar A ver si como si tiene gas O si tiene gas Cámara Ahí ya pusimos aquí el cimiento El Morty Sale Morty Ya tenemos otra moto, mira Nice Vale, muchachos, pues vamos a buscar más bases Ya está, pues ya la rey Vamos a buscar Más basesillas por ahí A ver si A ver si Como tenemos las bombas en el gato Pues bueno, podemos andar dando el rol Otra base, muchachos Bueno, esta pequeña A ver Tiene ahí como unos muros Que casi no se usan Digo, ya aquí no se usan Porque la gente entra volando Simplemente antes Sí, esto ayudaba mucho Porque como la gente no No había tanta Bueno, tanta gente con ala delta De hecho, este se usa más Yo creo que en los servidores estos De nostalgia Ahí sí, estas murallitas Te pueden servir muy bien A ver, vamos a checar el techo Por lo visto se ve de De steel Bueno, es de steel más bien No se ve, es de steel Entonces se ve interesante Yo creo que si le hubiera dejado de piedra O inclusive metal Pero bueno, ahí sí ya se antoja Raidearla, ¿no? Quiere decir que es probable Que tenga materiales Miren, de hecho hasta se ve un horno ahí Que está trabajando Entonces, pues bueno Cabe la curiosidad De darle a esta base La otra sería darle por puerta Que serían una, dos, tres puertas Pero no se ve si realmente El último cuarto Tenga Pues el gabinete Así en un muro inclinado Entonces olvídense Si le damos por techo Puede ser contraproducente Pero será cuestión de jugar, Nolan Pero no creo Porque el esposo Será muy pequeño, ¿no? Entonces lo más seguro Es que sí tenga el gabinete Hasta acá Entonces si reventamos por techo Pues de esa manera entramos Vale, las bombas Las trae Y este es ella El funky está allá brincando Tratándose de asomar Pero creo que no puede subir el brother Miren cómo brinca Hola, funky Tíralo Bueno Pues es que él Creo que no tiene ahorita para volar Pero bueno No pasa nada aquí Ya cuando ve el video Va a ver lo que estábamos haciendo Arriba nosotros Vale, pues ahí dale carnal Yo me voy a arrimar hasta acá Vale, desde aquí estamos A los salvos Que luego sí pasa Que evita las bombas Y reventados Vale, vale Esta alcella Vale, échale otras poquitas Ay, no puede ser Me caí Que salvaje Vale, bueno Porque sea más panorámico El asunto De hecho así lo planeé Vale, pues ahí se ven Cofrecitos El gabinete Ya apareció Vale, vamos para adentro A ver qué es lo que hay aquí Vale, hay que dispararle Reventan los chicos La pido todas De volada Así Vale Gaste sus balas Yo voy a entrar a lutear A ver Vamos a checar Vale, aquí hay bastante Soils Creo que hay como Ahí Son como 120 oils ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ajá 120 oils Buenísima Bueno, si vienen bien Oye, con esa 120 oils Si te tumbas Una pared de metal Vale, aquí está el men dormido Saludazos Sorry por raidearte brother Pero pues así era Así era esto Pues aquí tiene cofres Nada más ayuda Que pongamos otro gabinete Para quitarle los Los códigos A las cajas Y ya vamos checando A ver qué es lo que hay Vale, ya están rompiendo Bueno, aquí tiene algo de metal En el horno Vale, aquí ya están haciendo Destrucción los muchachos Nada más que pongan gabinete Para que den permisos Vale, vale Funky, entra ¿Para qué vas acá? ¿Cómo está el relajo? Bueno, más rompimos arriba O sea, prácticamente aquí está todo Funky Vale, tú entra Y ya están quitando los códigos Buenísima A ver, checamos ahora sí Vale, acá hay pólvora, miren ¿Ya vieron? Más 120 volts Está bien Bueno, aquí hay más este Carboncito Nice A ver aquí el horno Bueno, aquí hay más Surfuro, vean Que sí dejó quemando Es que el men se acababa de dormir El dueño de esta base Bueno, pero pues ya este Ya hasta que se despuede Si chale Ya ni mi farm Oye, tiene bastante metal, eh Algo de 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 steel Y bueno, pues cosillas Vale, buenísima Ya nada más hay que llevar A lo más valioso Miren, aquí hay otra base Muchachos Pues vamos a darle, ¿no? Pues total Ahora sí que Está de pasada Pues ahora sí que andamos Medios cargados Ahorita venimos de raidear Allá de bomb shelter Ya pasamos a la base de acá Que estaba aquí en abandones Y ahorita pues estamos viendo esta Eh, ¿cómo ven? Pues el Morty dice que Trae las bombas Bueno, las oils Entonces las podemos usar En esta base A ver, vamos a chequearla A ver cómo se ve Eh, vale Tiene muros inclinados Por aquí la entrada La otra sale por puerta Como dices, Morty Y revienta ahí Con las oils, eh Pues hay que usarlas Porque la neta Las oils Yo ya no creo que encontremos Bases de maderita Todos van a ser de metal Entonces pues hay que darle ahí Por puerta, va Miren, yo vengo De hecho cargadón Pero bueno, hay que ir viendo A ver qué sacamos En esta base Así que bueno El Morty ya le va a dar ahí Oils Más o menos La puerta Bueno, no más o menos Bueno, sí Si no tiene talento De la base Eh, bueno Son 30 oils ¿Vale? Por una puerta de metal Pero ya que el men Tenía 120 Pues bueno Pues hay que usarlas Así que nice A ver Vamos a ir viendo ahí Que él está aventando Uy, miren Acá hay una base Muchachos Media grande De piedra Que es probable Que el centro Pues sea de metal ¿No? Pero bueno Así como cascarón Le ponen piedrita Pero esa no la habíamos mirado Eh Vale, bonadita Para que se asomen los chicos Veamos Y si no Vamos para allá también La cosa es Que ya venimos Medios cargados O sea Ahorita no sé Si podamos Bueno, así Vamos a rehidar esta base De hecho Nada más que no sabemos Cuánto tenga de loot Y en base a eso Pues vemos Si mejor Nos regresamos a la base Descargamos Y seguimos buscando bases ¿No? Que será lo propio Vale A ver Vamos a chequear A ver Que está viendo ahí El Morty Dice que está medio dura La estufa Y sí, cierto Como que no se le baja vida A esa estufa O chimenea No sé qué es Vale Aquí que hay Nada Un cuartito secreto Pero está abierto A ver Vamos a asomarnos Eh Vale Aquí tiene un closet Y pues no se ve más ¿No? Pues la otra sería Dar ahí por pared De una vez Y ya aprovechando Que está la azul Se las va a aventar Yo creo que tiene Como unas Pues cuántas se gastó Tiene como 90 oils ¿No? Pues que se las eche todas Escandalazo, eh Que se las eche todas Y ya nada más Se complete con más bombas ¿No? Vale Vale Uy Cuidado 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 Y me muevo Bueno es que si te quedas quieto Te revientan Entonces es recomendable Siempre que lo haces así Y brincale Porque si llega por allá Alguien que andas a madito Un abrito Te agarra y te revienta Por lo menos así bailando Ya no te matan tan rápido ¿Vale? Nice Ok Ya le falta Oye No más Es que no se ve Salvajísimo esto A ver Vale Ya le falta poquito Creo que ya se le acaban las bombas Le va a tener que completar Con otra cosa que traiga Vale Va el sella El sella trae C4 Vale Le echo uno Y otras soils ahí Ah Eso ya cae ¿No? Vale Nice Eh A ver Checamos Aquí una cama Puertas Vale No está vacío Y aquí pues bueno Hay que reventar esto A ver que hay Vale A ver Ah Está cutre Bueno pues hay que darle ahí a las puertas ¿No? Y pues ahora sí que entrando Ir entrando A ver acá Ah Vale Es que no se ve bien Ah Pues revientenla ahí muchachos Vale Ah miren Ahí se ve puerta de steel Vale Entonces es para acá Es esa puerta Y ahí nos lleva hacia Donde salvo Uy perdón Ahí se ve Le meten balas al muerte de la cabeza Sorry Vale vale Hay que revienten los muchachos Bueno Dice que mejor va a romper el horno Para que así le haga daño a las dos puertas Que si era lo correcto A ver tiramos Yo creo que el disco Que está estorbando aquí Y nice A ver Vamos a ver Vale Ahí está el gabinete En ese cuartito de steel A ver Aquí tenemos el horno Vale metal Bueno ahí si quieren agarrar metal Este Ahí hay Bueno están nopiendo el horno Cuidado con la escopeta Eh dale Sin miedo al éxito A ver me asomo A ver si tiene Vale Si tiene una estantería Entonces si le pueden dar No está bugeado Vale Pues ahí está el loot ¿No? Entonces este Veamos Échale Échale eso ya Sin miedo al éxito Vale vale Ya le está aventando las bombas Y mientras yo Pues aquí aguanto Lo que pasa es que salgo Y me revientan Vale Con cuidado Vale ahí está el gabinete Aquí están los cofres Bueno ahí se ve media basurilla Aquí algo de armas Vale ya le romperon el saco Y aquí tiene su arsenal de armas arriba A ver aquí abajito Debe tener algo de materiales ¿No? Así como All War y eso Vale el Funky Creo que va a reventar Eh vale Toda nos revienta Vale Hazlo tú Funky Funky Versión suicida Cámara Funky ¿Por qué te mataste solo? Puso las bombas Solo se mató Vale Este Lo sé Porque lo hizo Yo hasta pensé Que les había puesto al borde Pero no El mismo Funky Puso las bombas Y él solito se mató Vale Este Bueno ahí está su lúdida Hay que ponerle un saco al Funky No sé Creo que le falla Medio el internet Y por eso yo creo Que como que No le cargaba las bombas O no O sea ni que fue lo que le pasó Pero bueno A ver Déjame ver si voy a poner el saco No Yo no tengo permiso Vale Ahorita que los chicos Le pongan el saco al Funky A ver Vamos a checar ya Lo que está de este lado Miren aquí hay Pólvora Surfurito Buenísima Eh A ver por acá Bueno ya es Hilos y todo ese rollo Bueno como es esta base Pues prácticamente Le avanzamos bastante Con las oils Que sacamos del otra base O sea prácticamente Con lo que sacamos ahí Ya recuperamos lo del raideito Y ya sacamos lo del gabinete Vale ya está el Funky aquí Eh Hay que tener cuidado con él Vamos para la base muchachos A descargar Pero justamente Estamos viendo Que tenemos Eh Pues no sé Diría guardespaldas Pero no Porque más bien Creo que nos pueden Nos quieren matar Nos viene correteando Un pegazo Pero sale otro En report Entonces vienen dos Uno que se llama El torta del chavo del ocho Y el otro Es el gofres Miren ya están muy cercas Pero nosotros venimos Cargadones O sea venimos De los tres Este raideitos Que ya hicimos Entonces este Pues bueno Esperemos Que no nos vayan a matar No sabemos si tengan Una bazooka Algo Y te pum Te bajan de una Y valimos Entonces nos lo vamos a aventar Hasta la base De manera que Lleguemos sanos y salvos Vale Nomás que Ese men viene De manera insistente A corretearnos Así que Pues ya estamos aquí Mira Ya está aquí la base Así que Vale Nos seguimos acercando Uy Como que Se está trabando esto Eh Muchachos Se cayó el funky Mercancía Se acaba de caer algo De la mercancía Pero creo que ni lo van a ver Soldado caído Soldado caído Alerta Bueno ahí Ni lo van a ver Se quedó tirado Ayer el pasto Buenísima Vale Vale Se nos acerca el Pegaso Creo que nos quiere quitar la gasa No sé que Que pretenda Vale Hay que bajarse chicos Vale Yo empiezo Ustedes me cubren Vale Hola Ven para acá Pegaso No me voy a meter Vale Se bajó Esquivo Mátelo Ahí está Uno menos Uy Son dos Está el otro Mátelo al salvaje Ahí está Vale Bueno muchachos Este Métanse A ver que traían Vale Escopeta Y el otro también Bueno Hay que guardar el loot Muchachos Entren Y el funky Se quedó ya tirado Se nos cayó el soldado Así que bueno Entren a guardar Y no sé si yo también Será conveniente Ir a guardar rápido Es que la cosa es que El carro viene atascado De loot también Bueno ahí me salen Todavía en report Ya se oye ahí El torta Vale Ya regresó En su Pegaso Cámara torta Pasó salvaje Para casa Ahí está Buenísima Vale muerto Cuidado Yo me la juego Me la estoy jugando Si me revientan Se van Con lo que traigo Porque si traigo Cosías Ven este si traigo Escopeta Vale La cosa es que Como no tenemos un garage Todavía no está como tal Bien hecho Pues bueno Necesitamos hacer un garage Donde tenga entradas Y con puertas Y todo O sea hay un garage Pero es para encerrarlo Nada más así Pero hay que bajarse A poner pared Vale sigue saliendo Ahí soy arriba El Pegaso Ojo Vale Pues la otra sería Mover el carro Porque el carro Le digo que tiene bastante loot O sea quiero cuidarlo aquí Por si veo a alguien Luego luego lo mato Pero si soy arriba El Pegaso Bueno soy ahí Como que los pasos Del caballo ese A ver Miren la otra sería Estar en el carro Y cualquier cosa Que alguien se acerque Pues ahora si que A ver si lo puedo matar Vale vale Es más Vamos a acercarlo Porque les digo Que acá está el garage Que había hecho el Morty No más que todo No está bien terminado De hecho creo que lo va a mejorar Le va a poner puerta Y todo para que Pueda meter el carro Así de manera segura Pero este fue provisional Así como que Pues nada más Como que para guardar Para que no nos rompieran el carro Porque de hecho Tenemos otro Pero el otro si lo reventaron Ya hace ratito Entonces pues bueno Pues ahí está este Creo que viene el Morty Voy a aguantarlo tantito Y ya en cuanto llegue Él ya como sea Ya descargó Uy Vale muerto el Torta Ya murió por las torretas Leo que estaba ahí Entonces se bajó O más bien No sé si estaban apagadas Las torretas Se las encendieron Y ya murió Buenísima Vale Morty Ahí encierra el carro Y ya después sacamos el loot Espérame ¿Me quieres ahí enterrar En el cimiento? Vale buenísima muchachos Pues ya logramos guardar el loot Hicimos unos buenos raideitos Vamos ahora si a guardar esto Porque la neta No será bueno perderlo Bueno aquí tenemos muchachos Ya la zona De hecho ahorita tenemos aquí Al Morty Bueno aquí está el Morty 2 Es otra cuenta que tiene el Morty La va a dejar crafteando la pólvora Porque de hecho Todavía hay bastante La base en mi noyota Lo voy a sentar aquí Todo el carbón Que traigo El sulfurito Y todavía hay más sulfur Ahí en los cobras Entonces va a dejar su cuenta Y Enrique también De hecho va a meter otra cuenta Que tiene por ahí Y van a ser ahí Los crafteadores En lo que nosotros Pues nos damos el rol Para no entretenernos Ni nada de eso Y bueno amigos Como pueden ver Pues hoy fuimos a raidear Por desgracia Las bases pues ya están Prácticamente abandonadas Pero logramos sacar Quieren o no Pues algo de loot Para nuestra base También pues bueno Vamos utilizando Nuestras bombas Que la verdad Pues las queremos usar Antes de que Que se acabe el servidor Porque la verdad Pues no nos queremos ir eso Vamos a esperar El tema de la medalla Esperemos llegar Faltan todavía algunas horas Digo pues como Veinte horas aproximadamente Pero bueno Esperemos que no nos raideen Durante la madrugada Y poder ir a la medalla Para pues obviamente Echar tu OP Y ver que sale Obviamente pues bueno Los que vayamos Nosotros pues vamos a ir así Con carritos Si acaso nada más Y bueno A ver que sale Así que bueno chicos Como siempre les sigo Un saludito Ya hasta luego Chao chao Nos vemos En el próximo video Chao No esperen si aguanten Aguanten Todavía no nos vamos Ya se nos había olvidado El Funky Funky Vale Es que nosotros ya estábamos Adentro Acomodarnos Bueno acomodando Cofres y todo Pero pues el Funky Está acá tirado ¿Qué pasó amigo Funky? A ver Uy vean todo lo que trae Se quedó tirado Ya llevamos Bastante rato Ahí eh Ahí hasta pasó el tiempo De luteo y eso Pero bueno Vamos a agarrar Lo más interesante Que traía Y este Bueno Traya parmeíto Unas este Carjetas Que ya ni andamos Tarjeteando La mera verdad Pero bueno Me las voy a llevar Bueno me llevo Las curas Que estas como que Luego si son castrosas Armeadas Entonces Bueno Hacerlas ya Vale me llevo esto Buenísima Dale Me llevo esta luz Y bueno Como siempre les sigo Un saludito Ya hasta luego Chao chao Nos vemos En el próximo video Tum Gracias por ver el video.